de Ciudad Tacuña, Coahuila, despertaron la mañana de hoy con pues tornado, vientos de más de 270 kilómetros por hora que dejó como saldo hasta este momento de al menos 13 muertos. De manera preliminar se tienen contabilizadas 150 viviendas que colapsaron totalmente y 500 de ellas con daños parciales. Tengo un enlace de vía telefónica con el reportero del periódico El Zócalo allá en Ciudad Tacuña, Osiris Cantú, nos tiene una crónica de lo acontecido esta mañana aproximadamente entre 4 y 6 de la mañana se suscitaron los hechos, no sé si lo tenga ya al aire a Osiris. Buenas noches Osiris. Sí, qué tal, Irán González allá en Nueva León, Sonora, auditorio de Canal 7, muy buenas noches. Bueno, estamos platicando con Osiris y bueno, antes que nada, gracias por tomar la llamada, me da mucho gusto el saludarte, me da gusto saludarte y pues cómo están las cosas, qué es lo que se visualiza hasta estos momentos allá en Ciudad Tacuña después de este, pues, de esta noticia que se suscitó esta mañana. Sí, qué tal y cómo no, Irán González, auditorio de Canal 7, allá en Hogales, Sonora, comentarles que esta mañana efectivamente la tragedia sorprendió a los acuñenses. Un tornado de la categoría 4, con vientos de hasta 400 kilómetros por hora, devastó un amplio sector del poniente de la ciudad, lo que comprenden las colonias, el fraccionamiento alto de Santa Teresa, fraccionamiento Santa Rosa, ampliación Santa Rosa y fraccionamiento de las aves, entre otros sectores aledaños. Comentarte que lamentablemente el saldo trágico es de 13 personas fallecidas, 13 muertos deja este terrible tornado, más de 200 personas heridas atendidas en los hospitales, 750 viviendas dañadas, algunas de ellas totalmente, la mayoría de ellas viviendas de concreto que se vinieron abajo, decenas de negocios, 60 vehículos afectados, te quiero comentar que camiones de transporte industrial, ya sabes el peso de estas unidades, pues fueron prácticamente hechas pedazos por la furia de este tornado asesino que rasgó esta mañana el silencio de la noche. con su mensaje de muerte, más o menos seis de la mañana, seis y media, cuando miles de personas se disponían ya a ir a su trabajo, la mayoría a la industria maquiladora, algunos a las escuelas, pues este tornado se dejó sentir. La peor tragedia dicen las autoridades que se ha vivido por acá en esta frontera, en esta frontera de Ciudad Acuña. Comentarte que hay tres mil, más de tres mil viviendas que no tienen luz, desde luego mucha gente en los albergues, pero muchos de ellos también no quieren dejar lo poco que les queda, porque ya está habiendo actos de rapiña, a pesar de que patrulla el ejército y todas las corporaciones. Algo bien importante, Irán, es que hace alrededor de una hora llegó aquí a esta frontera el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con varios de sus secretarios de Estado. Viene con él el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, la secretaria de Salud, entre otros. Ya estaba aquí desde temprano el gobernador Rubén Moreira Valdés, con el presidente municipal Evaristo Lenín Pérez, disponiendo las acciones necesarias. Hubo ya una primera junta de evaluación de los daños. El presidente fue informado hace un rato en otra reunión, precisamente de esta evaluación. Saludó de mano, visitó el área del desastre, saludó a cientos de personas, les dijo que no están solos, que su gobierno les va a atender la mano, que va a ser, ya fue declarada la región como zona de desastre, el municipio, perdón, para que fluyan los recursos que permitan resarcir los daños, que son muchísimos. Son, hasta este momento no están cuantificados, cerca de ochocientas casas, casi completamente destruidas, decenas de vehículos, negocios, se respira un ambiente de desolación, de una profunda tristeza máxima, cuando muchas personas están velando a sus seres queridos. Trece muertos y el panorama de incertidumbre y de tristeza para quienes ayer durmieron en su casa y hoy, ahora sí que de la noche a la mañana, literalmente, pues no tienen, no tienen prácticamente nada. En segundos, vieron reducido a cenizas su patrimonio. El presidente de la república, Pernocta, hoy en Acuña, y se asegura que mañana, ya con con plena luz del día, realizará otro recorrido por la zona siniestrada para disponer acciones, te repito, dirán que vengan a resolver al menos los daños materiales que han sufrido decenas, decenas de familias, más de tres mil damnificados, en una de las peores tragedias, o la peor tragedia que se recuerda por acá, en Ciudad Acuña, acá en la frontera, en el norte, en la frontera norte de México. José Luis, esto inicia como una lluvia, pues típica de Ciudad Acuña de estos meses, la noche de ayer, de repente se convierte en la fuerza de este tornado. Y fíjate que ya tenemos aquí en la región, sin exagerar, como semana y media, y a lo mejor más, en que todos los días ha habido amenazas de tormenta, está muy pulgado, ha habido lluvias constantes, algunas fuertes, otras menos, pero esta mañana, habitantes de estas colonias señalan que más o menos por ahí de las seis de la mañana empezó a llover con una intensidad regular, no era una tormenta ni mucho menos, luego se calmó y cayó granizo, hubo una granizada de regular intensidad también, luego vino una calma y repentinamente se presentó la fuerza de este tornado. La gente dice que una persona habitante de este lugar dijo, pensamos que nos había llovido un camión del cielo, le cayó un camión, hazme el favor, un camión encima de su vivienda. Bueno, hubo gente lamentablemente que murió aplastada por los techos que se vinieron abajo, por las paredes que los atraparon entre toneladas de escombro, y bueno, la tarea fue penosa, rescatar a trece hasta ahorita, se especula que pudiera haber más víctimas, porque fíjate que hay cinco personas desaparecidas, cuatro de una familia y otra persona que no los encuentran. Ojalá y estén a salvo, hayan alcanzado a salir o ponerse de alguna manera en resguardo, pero están buscando a cinco, trece muertos están ya confirmados. Hoy se respira luto en Acuña, una profunda tristeza y desde luego pues el dolor de haber perdido sobre todo a los seres queridos en esta tragedia de Irán. Pues impresionante, impresionante y lamentablemente, Osiris, la cifra puede aumentar en torno a que estas personas se encuentran aún en calidades desaparecidas. Sí, porque, mira, están aquí brigadas de trabajadores de dependencias del Estado y del municipio. Está Protección Civil, está Obras Públicas, está la Dirección de Servicios Primarios, Imagen Urbana, todos los que pueden colaborar, inclusive jóvenes del Pentatlón y clubes de radioayuda se han sumado como voluntarios, la Cruz Roja desde luego y demás, a la remoción de escombros, a labores de limpieza, a la Secretaría de Salud haciendo lo suyo también. Y bueno, todo el mundo unido y trabajando seguramente mañana será ya el mayor recuento de los años y empezará la labor más penosa, la labor más británica, la de la reconstrucción. La gente espera que fluya el apoyo del gobierno federal y la mayoría de esas personas deben sus casas, son créditos que a través de constructoras obtienen con el Infonavit, entonces pues ahí habrá que buscarle una solución pues para toda esta gente que no podrá seguir pagando una vivienda que ya no tiene, que de la noche a la mañana se quedan prácticamente sin nada y desde luego pues el gobierno del Estado y el gobierno federal habrán de tenderles la mano para de alguna manera resolverles esta situación tan grave que de la noche a la mañana pues les viene a cambiar la vida a toda esta persona. Estamos viendo las imágenes y a juzgar por ellas, pues hay vehículos que están en los patios de las viviendas, en los techos, destrozo total lo que se vive allá en Ciudad Acuña y pues te agradezco mucho esta información, estaremos pendientes sobre lo que acontece en esta ciudad que fue sacudida por un tornado esta mañana, fue aproximadamente a las entre cinco y seis de la mañana, ¿estoy en lo correcto? Sí, más o menos como a las seis de la mañana, a las de seis y media aproximadamente ya cuando se presentó con fuerza, pero todo era un caos en la mañana, era llanto, era dolor, desesperación, la gente no sabía ni lo que estaba pasando, simplemente cuando ya lograron asomarse vieron todas las casas derrumbadas, una impresión terrible en las que se llevó, habrá también ayuda psicológica, dijo la presidenta del DIN, que está la más de seis de la mañana, ya está fluyendo la ayuda de todas las personas, incluso del lado americano, pues para ayudar o otorgarles lo más indispensable cuando vamos a estas familias que lo han perdido todo, dirán. Sí, les agradezco mucho esta información, estaremos en contacto, te lo agradezco y mañana estaremos pues charlando un poco más para conocer cuál es la situación mañana, ya después de las labores de limpieza, te agradezco mucho esta información. Con todo gusto, buenas noches allá en Número de Sanora, buenas noches. Cuídate mucho por allá en Ciudad Tacuña, en este tornado que sacudió esta mañana, parte de la ciudad, por lo menos dos colonias, las más afectadas, pero hay daños estructurales en varias, en más de 500 viviendas y aquí los momentos en la intensidad del tornado, esto fue pues ya en la madrugada cuando toca pues el punto importante que toca tierra y ahí se ve al fondo de su pantalla la forma de este remolino que fue lo que ocasionó vientos de más de 400 kilómetros por hora. Así se vivió esta madrugada allá en Ciudad Tacuña, este tornado que hasta el momento causó la muerte de 13 personas. Hay daños en más de 500 viviendas y también hasta el momento se reportan por lo menos cuatro personas desaparecidas en esta tragedia, esta tragedia pues atípica que no se ha presentado en esta ciudad, en Ciudad Tacuña y estaremos al pendiente de lo que acontece allá en esta ciudad fronteriza.